Así arranca el bloque de Simplemente Movimiento. Hoy otra edición del reality, un gran desafío. A mis espaldas, una de las tribunas, si no la más alta de corrientes, que de paso agradecemos al Club Juventus, sus directivos, y esta tribuna es el desafío de hoy, con Richard y Sandra. Es la vida, nos propone estas cosas, nos propone a veces escaleras, a veces subidas, a veces bajadas. No podemos estar caminando, nos encontramos con una tribuna. Yo sé que están un poquito tensos, pero esto es real. Esto es real, Sandra. Esto es real. Incluso vos me decías que a veces no subís al colectivo cuando no estaciona, no subes el cordón. No, 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 yo cuando, como tengo miedo a no llegar al escalón, cuando llega al colectivo y veo que sube lejos, que para lejos del cordón, directamente no subo y espero el próximo. ¿Quieren abandonar o seguimos? No, no, lo que pasa, profe, en este caso es que veo que es muy alto, o sea, usted me entenderá, tal vez, por el sobrepeso que tenemos, y aparte, por el miedo que nos da, tal vez, a subir, pero después al bajar. Chicos, es la vida. Acá no solamente vamos a adelgazar, sino vamos a enfrentarnos a todos los escenarios que se nos presentan en la vida. Subir, como decía, a un colectivo, vos cuando vayas a una cancha, al carnaval, te vas a una tribuna del corzo que dice, no, yo me quedo abajo. Entonces tenemos que enfrentarnos a estas cosas. ¿Vamos para arriba? Sí. Intentamos, hacemos algo. No, 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 no. No, 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 no. Otro más, otro más, otro más. Vamos, Sandra. Bien, quiero uno más, quiero uno más. No mire para atrás, allá está el objetivo, allá está. Uno más. Solita. Sí o no, acá. Vamos. Arriba, arriba. Suba. Bien, con fuerza. Bien, levantar los brazos. ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¿Querés seguir o querés abandonar? Vale. Profe. No estás presionada. ¿Querés seguir o querés abandonar? Quiero seguir. ¿Querés seguir? Te vamos a llevar. Te vamos a llevar de acá y los que miran. Chao. Chao. ¿Usted transpiró también? Todos transpiramos, pero todos los apoyamos. La inscripción al reality ya terminó. Los talones están en la urna. Vamos a mostrar en próximas ediciones del reality quiénes son los seleccionados para seguir con este gran desafío de perder peso. Gracias, Phoenix.